La Luna Su hijo estaba en la cuna llorando y a su mujer no encontró Bajo las sombras de un árbol muy grande, dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde y el otro de su mujer Se acerca tan silencioso el villano que ni quería resoñar Iba empuñando una daga en su mano, iba dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones su mano la daga lograba hundir Y no dejaba de hundirle el villano hasta que los vio morir Cuando vio a su esposa muerta le dijo traidora mereces más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia le dice tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto salgo y los vuelvo a matar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto salgo y los vuelvo a matar